¿Qué onda? ¿Cómo están chicas? Bienvenidas un día más a este su canal. Hoy es 31 de diciembre, así es que quiero celebrarlo con ustedes con un arréglate conmigo, así es que ustedes me van a acompañar a este maquillaje y cómo es que me voy a arreglar para este 31. Espero poder subir este videito hoy o espero no poderlo publicar después porque pues la idea principal es que ustedes se arreglen conmigo para este 31 y entre esto platiquemos un poquito más de cómo han estado sus planes y mis planes, así es que pues vamos a festejar esta despedida de este año que ha estado bastante intenso y vamos a darle la bienvenida a este año nuevo que nos traiga muchas bendiciones y sobre todo mucha salud, así es que acompáñenme a este videito. ¿Qué onda mis chicas? ¿Cómo están? Muy bienvenidas sean a este inicio de año y para este comienzo les traigo este arréglate conmigo. Lo primero que hago para aplicar mi base de maquillaje es exfoliar el rostro, para eso estoy utilizando este exfoliante, se me acabó el del rostro así es que estoy utilizando este de cuerpo y lo que hago siempre es tallar muy bien en las canaletas de la nariz que es siempre donde se queda como, se empieza como a descarapelar y se vea fea la base, entonces este es el resultado, ahora voy a aplicar una crema hidratante que tiene un poquito como de brillos pero ayuda también un buen a quitar como esas arruguitas muy muy tenues, entonces voy a aplicarlo sobre todo mi rostro y muy bien ahí en esa canaleta de la nariz para que esté muy hidratada y voy a masajearlo también con este rolón, esta es una piedra que ayuda como a relajar los músculos de la cara y supuestamente también te ayuda como a ir eliminando las arruguitas, entonces empecé a utilizar esta rolón hace poquito y me han gustado los resultados, también voy a utilizar este serum y este también ayuda a disminuir el rostro, fíjense que he estado empezando a utilizar productos ya más para el cuidado de la piel porque pues va avanzando el tiempo y uno hay que irse cuidando un poquito, me falta el de la noche, ando buscando una crema para cuidado del rostro sobre la noche miren, le doy unos pequeños masajitos con este aceitito y ahora sí voy a poner mi primer, este es de Bobbi Brown y me gusta mucho la textura, es como una cremita como si fuera tipo cremosa que ayuda muy bien a ponerle esa capita de piel a tu rostro y que se sienta muy suavecito porque ya vamos a comenzar a aplicar el make up. ¿Qué creen chicas? Hoy es un día muy especial porque hoy es mi cumpleaños, hoy estoy cumpliendo 35 años que estoy muy feliz por cumplirlos, el día está precioso, hay nieve pero pues está bastante padre el día porque está soleadito y también miren, estoy aplicando este crema que me va a ayudar como a disimular un poco esas zonas rojas y ahora sí voy a aplicar mi base de maquillaje con esta brocha y también voy a estar utilizando esta esponja, la esponja ya está húmeda, entonces voy a aplicar una pequeña cantidad de esta base de maquillaje en mi mano y lo voy a estar combinando con estos aceites que es un aceite que contiene un buen de minerales que ayudan a tu rostro que se vea muy padre, muy brilloso, muy glamuroso y pues este era un maquillaje para el 31 de diciembre entonces miren, estoy aplicando muy bien con esta base y aparte este tipo de brocha siento que me ayuda un buen a no excederme de base, así es que siento, lo difumino muy bien por todo mi rostro ahorita aceleré el video y miren, miren el resultado, se ve bastante brillosito la piel bastante lisa con esa exfoliación y con la crema hidratante y ahora sí con esta esponja voy a quitar como esas rayas que hayan dejado la brocha entonces me gusta un buen, también voy a aplicar un poquito sobre los ojos, sobre los párpados, sobre el cuello voy a aplicar estos polvos de Laura Mercier, pero en ciertas áreas del rostro y esto es con la intención de como sobresalir algunas partes de tu rostro para los contornos voy a utilizar este polvito que lo amo y creo que es el que he utilizado casi siempre este y una cremita, pero para no hacerlo como tan, a mí me gustan siempre los make-ups como más naturales que no te veas sobrecargado, entonces siento que la crema como que te hace ver ese estilo como buchón entonces a mí me gusta más como lo natural y por eso utilizo siempre polvos y para el párpado voy a estar utilizando estos brillitos que son de estila que ya simplemente le voy a agregar así como por encimita en la parte de en medio la neta chicas, no sé las partes específicas, ni soy profesional en esto del maquillaje simplemente les estoy mostrando un arréglate conmigo para que ustedes vean supuestamente como es la forma de que yo me maquillo no soy nada profesional, este es mi estilo y les quiero mostrar una partecita de mí entonces les platicaba que hoy es mi cumpleaños, que me hace sentir muy contenta, muy feliz y miren, ya que me enchiné las pestañas, ya tiene tiempo que estoy dejando de utilizar las pestañas postizas entonces simplemente me estoy aplicando estos rímel que son de esos de aguacate que tienen un buen de cosas para alargar las pestañas y para darle como profundidad al ojo estoy agregando este iluminador en crema en la parte de abajo de los ojos y para el delineado voy a utilizar este color café este café sobresale mucho en los ojos chicas me gusta más este color, les digo que se hace ver como más natural en un tono café que el negro el café nunca me va a fallar, así como que ese siempre ese siempre te saca de aprietos y voy a utilizar este rubor de la marca Too Faced que es como una combinación de un iluminador con un blush y también voy a utilizar un poquito de la marca Bisú es un tono rosita suavecito es como unos pequeños toquecitos porque lo sentí como muy naranja entonces dije, quiero un poquito más de rosa y ahora sí, la parte interesante me encanta aplicar el iluminador listo chicas para el peinado utilicé algo más sencillo mi fuerte no es el cabello suelto me acaloro muy rápido y puse unos pequeños rizos con la plancha entonces me voy a aplicar este spray fijador que es de la marca MAC y te da también como una frescura y es para larga duración del make up vamos a elegir qué ropa me voy a poner y me gustó este t-shirt largo que se anda usando que es de borreguita este supuestamente es como una tipo camisa pero pues yo lo siento más como un abriguito porque sí está bastante grueso entonces me gustó este blanco se los estuve mostrando en uno de estos videos pasado y ahora sí, vámonos a vestir elegí esta blusa o tipo suéter, cuello de tortuga y para eso no estoy muy segura si utilizar estos pantalones o estos jeans blancos ¿cuál me recomiendan? me fui a probar ambos y este es un pantalón de vestir este me encanta y miren así está el resultado siento que como que hace mucho frío acá entonces como que me va a dar un poquito de frío entonces dije mejor lo voy a cambiar por los jeans se ve padre bueno a mi gusto siento que se ve bien y estoy también utilizando estos Mule que los compré hace no sé un medio año ahora en Nordstrom entonces miren estos son los jeans blancos opté por esta opción voy a colocar estos jeans este también con los Mule blancos y ahora sí vamos a agregarle también un labial porque le hace falta un poquito de color y para ese estoy utilizando este en un tono rojo este es de la marca Too Faced y parece que es no, aquí se los voy a estar dejando chicas miren este es el resultado gracias infinitamente por verme chicas la verdad es que no soy profesional quise salir este de los estilos de videos que siempre les estoy mostrando de arréglate conmigo pues este fue el resultado final chicas siento que le hace falta también la bolsita entonces hoy le quería variar un poquito a este video porque siempre les muestro recorridos tiendas de segunda mano pero dije hoy quiero variarle hoy quiero algo diferente y les estoy mostrando algo diferente para arreglarnos para cualquier ocasión la blusa y el pantalón son de tienda de segunda mano de t-shirt o el suéter el abriguito no lo es este pues tampoco la bolsa y los Mule pues ustedes me acompañaron hace unos días a comprarlos a Nostrom también ese suéter entonces ¿qué les pareció este resultado? muchísimas gracias a todas ustedes chicas por este camino que hemos estado haciendo ojalá en sus vidas haya muchísimas bendiciones mucho trabajo y sobre todo salud para este comienzo de año nuevo gracias nuevamente cualquier duda o sugerencia que tengan pues ya saben chicas con gusto me encanta escucharlas me encanta leerlas gracias por todas sus buenas vibras que siempre me dejan eso me ayuda muchísimo me habían preguntado también de hacerles un videito de la casa estoy grabando uno estoy remodelando mi habitación y este pues estoy grabando un poquito así es que espero les guste a ustedes y va a estar listo en estos siguientes días así es que gracias nuevamente por estar aquí nos vemos en el siguiente videito y no se nada es desearles mucha buena vibra y no olviden dejarme sus corazoncitos chicas para celebrar mi cumpleaños hoy ustedes juntos conmigo así es que nos estamos viendo en el siguiente videito bye